Buenas a todos y bienvenidos a Diablo 3 temporada 4 y en el capítulo anterior lo dejé aquí diciéndome el colega este que tenía que ir aquí abajo creo que era, al arsenal, porque escuchaba unos ruidos de aquí, no sé, ruidos raros Hola, a tomar por culo todo dios, madre mía, esto que es loco, o sea, estalla la piedra y muere todo el mundo, todo el mundo menos nosotros, no sé por qué, pero bueno, a ver ya, que han liado aquí, hija mía Sí, pero ¿hasta cuándo? Se nos está acabando el tiempo, debemos enfrentarnos a Azmodan Entonces desataré la tormenta en el campo de batalla y entraré en el cráter en el que se oculta Y todos los de aquí se han quedado impasibles, ¿sabes? Acaba de morir y, o fin, también viene a resonar alrededor de ello y como si nada, muy bien A ver, qué me quieres contar, tira, eh ¿Sientes cómo tiembla la fortaleza? Son las armas de asedio de Azmodan Despejar las murallas no habrá servido para nada si las derriban Destruiré las baristas de Azmodan para que la fortaleza esté a salvo No te fallaremos, Seraphine Coño, empezamos ¡Estamos las baristas! ¡Oh, qué bien! He llevado la fortaleza Bastión No me acordaba yo de esto Ha llegado el momento de abandonar sus confines Y enfrentarme a las máquinas de guerra de Azmodan En campo abierto Posiblemente quite cachos del vídeo Porque la búsqueda en sí de esas mierdas es un poco coñazo ¡Hola! 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 Pues sí ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Gracias a los dioses que has llegado! ¡Sargento Pale! ¡No resistiremos mucho más! ¡Venga! ¡Los ayudo! ¡Es de suerte! Y las balistas están por aquí cerca Como eso puede ser aleatorio ¡Hace quieto! ¡Hace quieto con el venenito! Si por mí fuera me llega rápido La cosa es que como te empiezan a perseguir Llegas un momento en el que se te acumula un montón Mira, ese es uno de las malas Bueno, a este yo lo voy a matar A ver si sale algo bueno Algo bueno me va a dar bueno Y tengo más mala suerte Eh Eh Y un cofre Eh Tío, tío, tío Tío, tío Tío estaría en el paguito ¡Eh, eh! Esa cosa te engancha qué mal rollito este puente no es estable pero de las balizas las balizas esas que me ha dicho el tío pues llegamos a algún sitio, así coño era aquí menos golpecitos esto es que estoy delirio ya me encaro yo, chato ala eliminados si ya hay una morrillita ¿otro? vení, vení no os vayáis aquí hay amor para todos como ojalá pudiera te le he dado al 1 no sabía que me daba el cabrón por detrás si no me da si no me da no sé qué da gusto bueno, aquí tenemos la primera así que abajo por ella vale vale bueno, bueno faltan dos tío, tío, tío tío me tricó madre mía, pero no llega lejos, tío no llega lejos eso, loco voy a tener que ir al principio del mapa para que no para que no me enganche al principio del juego voy a tener que ir ¿qué hay? ¿quién hay? ¿quién hay fuego? pues yo doy yo doy hielo para cubata me tira aquí seguramente no habrá nada así que voy a tirar mejor para aquel lado ¿qué pide? se escucha a alguien a ver, es un pesadito, eh a por culo no pasa por seguir ya me sigáis pero me está el que es esta era la grande, ¿no? fundíbulo destruido este es el este es el grab de ese el fundíbulo hecho, pero vosotros cuando os morís ah no, qué diferencia hay fundíbulo ¿por qué no me voy a tener idea? aquí se está liando están ahí tirando cosas como si esto fuera gratis me matan la madre de los parió los cabrones, tío he disparado las putas bolitas de fuego loco ahora me suelto en todas las putas vidas, tío aquí que voy a matar a hacer esto por tocar pelot te tocó coño coño pero ahí sí viene otra vez la mierda esa con las bolitas de fuego hay que desmeten las bolitas de fuego por, por, por por el culo madre mía la última posiblemente esté por aquí arriba mira esto llega la puta bola a Rusia no lo insista no lo insista cabrón ¿quieres bolita? ¿quieres bolita de fuego? no huya no huya no quieres pelea ¿por qué? ¿por qué huy? si queréis pelea no huyáis no huyáis coño coño lo mismo para hacer todo el mapa todo el tiempo corriendo coño todo el tiempo correteando el mapa huyendo y corriendo detrás de vosotros solo puedo hacer una de las cosas ¿dónde está, amigo? cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado que no se aclaran si se quieren acercar a mí o se quieren alejar de mí ¿en serio va a estar por aquí la mierda esa, tío? ¿oí como no se aclaran? se acercan se alejan se vuelven a acercar oye, no me vine por aquí porque pensé que no estarían en este lado seguramente habrá uno por aquí perdida te digo yo a ver, me la cargo y me la pido de aquí no, esto hace para que las pusiste porque quedaban bonitas en el campo de batalla claro nada, nada fuera de mierda tira, perro, por ahí deje de seguirme que no me sigáis no te fallaré ole tira ahí no puedo quedarme de brazos cruzados mientras luchas contra Azmodan mejor chato vete conmigo y la liamos parda si voy a ir a por ellos voy a ir a por ellos el puto amo ahora debemos llevar al ejército de Azmodan de vuelta a ese nefasto cráter hemos trabajado mucho para reforjar tu espada de la justicia tira él el puto amo adelante que hace que está gente tirando flechas ahí a los random madre mía así de tonto así os va soy así de tonto y flechas a la nada así de tonto soy que así os va necesito poder como se me vuela el maldito poder alcal no puede ser esto no es normal pensé que aquí habría algo porque en la de esta de contrato en el modo aventura hay unos contratos que hay que hacer que te mandan hasta aquí arriba y pensé que a lo mejor esto estaba había aquí algo pero los contratos lo utilizan pero no se ve que no primera noticia que novia hay o queréis pelea o huir he elegido una de las dos y uno de estos no suelta nada tío ole ahí está aquí los cadáveres con pasta todos mis hombres han muerto y pretendo que estos bastardos paguen por ello uy viene ahí ahí están a la carga a mí me llevan dando un porculito que no vea a ti no sé ya les doy ya les doy yo los tuyos que necesitan más más tiempo que no se hagas así a dios que no se hagas a ti no se ni a ti no se ni a ti no se ni a ti no se Vale, hasta luego Mr. Prope Olé, nivel 59 Nivel 59, ya estoy más cerca del 60 Oh, calamidad Eso ya es donde caigas de pumba A ver, tenemos aquí Cuando han dado la última Un cono de rayos, que más y más fea Desintegrar Intensidad exponencial Aquí está, calamidad No andas pancilla menor Que inflige 175% De daño de arma, como daño arcano A todos los enemigos cercanos y los aturdir Durante un segundo Eso está bien Pero no me voy a poner Ya está Madre mía Se han matado la única cosa La verdad que si tuviera teletransporte Ya bajaría ahí Pero como no tengo Mejor un huyendo andando A ver, tira él Que arco eres Que arco eres Hostia No nada Compriendo otra vez el encorte ¿Qué te doy ahí? No soy nadie No soy nadie Que lo sepáis No soy nadie Y lo sabéis Tío Tío Solo estoy calentando Aquí en el corte lo hubiese flipado Me da la masita yo Me da la masita El más pesado es Lo tira Lo santo Sube súper lento El poder arcano Madre mía Súper lento Al final me voy a tener que cambiar La mierda esta ¿Cuál era la que más me daba? Un punto de poder arcano Por cada enemigo golpeado Me voy a poner esta Porque cuando se me acumulen Un montón Oye, qué remedio Aunque no sea de hielo Madre mía Cuanta mierda Estoy acumulando ya Oh, este ahora es mejor Lo que pasa es que no tiene El agujerito ese A lo mejor alguno de estos Por Vitalidad a lo mejor Este también es bueno Pero ahora solo tiene un hueco Tendría que coger dos piedras Este igual Si a todo esto lo tengo que mirar después Eh, una puerta Que ahí está la puerta Número uno Nada Ah, un vendedor Ole No todos podemos ser guerreros Alguien tiene que vender el equipamiento No, no, no Tú a mí no me vas a vender tu mierda Vitalidad y armadura Soy yo el que se está deshaciendo de todo esto 230 de inteligencia 297 Esto es de dos manos, tío Fuera Fuera Esto no me interesa Esto tampoco Y todo esto ya le echaré un ojo yo En cuanto termine Eh, esto es para Será bueno Bueno, será mejor Sí, sí que es mejor Esto es más chata Para ti Y esto Para ti Y todos contentos Espérate Ah, te robó tu puta cara Encima te lo vendo Ah, tiene nada de tiempo Mira, 4000 puntos de experiencia Nada más que Es una miseria Pero Nada más que por romper cosas Mira, tío Ya sabes Él ya no entró otra vez Él ya no entró otra vez Vete El ruido del bicho Parece retarde Hostia El disciplinito está abajo Vale, otra mierda de esta Eso significa que llegamos a algún sitio Vale, está ahí Nuestro objetivo está ahí Cerquita Ya llegamos Ya llegamos Ahora hay que matar a un demonio De una puerta O una cosa así Fila del abismo Sí, pero Sí, pero Entra, tío Eh... Hola ¿Se ha cogido esto o qué? ¿Se ha cogido esto o qué? No me jodas, tío ¿En serio? Ay, señor No me lo puedo ver Esto tiene que ser una broma ¿Cómo se me va a quedar hasta aquí pillado? Ay, bueno La puerta esa empieza Creo que hacía Pum, 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 pum Se abría de golpe Y aparecía ahí Un bicho Fui ¿En serio? Y ahora salta ¿Sabes? Y ahora no estoy tan seguro Si es la escena ¿No? Macho ¿Qué le pasa a juego, tío? Ahora empieza a moverse Tira esa, ¿eh? Ahora me he vendido muy bien la otra La puga para dejarlo cogelado Estás tocando los jugadores No, si Como haga el combo Te lo come No hay juego El que un boss de mierda No haga un combo Y no te lo come Es que no No lo hay Todavía no he visto ninguno El que lo vea Que me avise Duele 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 Eh Tiempo para la historia Puta Puta Adrián, ¿qué haces esto aquí? A ver, dime Bueno, pues Estaba parando el kilómetro Se ha quedado a 5 segundos Bueno, pues, los últimos 5 segundos para despedirme Como siempre os digo Seguimos en el siguiente capítulo En busca de esos corazones Para matarlos Y como suelo decir siempre Nada más por mi parte Ahí os quedáis La puerta demoníaca está en ruinas Pero Azmodan ha trasladado el infierno a Arreath Destruiré los corazones del pecado Que insuflan vida a sus ejércitos Y después me enfrentaré a Azmodan en persona